Bueno, y estas son y serán las grandes protagonistas de las elecciones del próximo domingo, elecciones que son claves y que despiertan muchísima expectativa, porque serán elecciones que se dan en los 40 años de democracia ininterrumpida que tiene la Argentina, pero además por el contexto político en el que se están dando. Todavía con mucha incertidumbre en torno a los probables resultados y además con la gran incógnita de si habrá una resolución en primera vuelta o si habrá que ir a un ballotage para definir quién será el futuro presidente de los argentinos. Esta mañana comenzó el operativo logístico de distribución de las urnas desde el juzgado electoral de la ciudad de Córdoba a los distintos centros de votación que tendrá la provincia. Además continúan las capacitaciones a las autoridades de mesa. Recordarán ustedes que en las elecciones anteriores una de las grandes noticias noticias lamentables fue la ausencia de autoridades de mesa que no se habían presentado. Creen que en esta elección ese problema no estará presente y esto tiene que ver con un refuerzo en dinero que ha habido para quienes se desempeñen como autoridades el próximo domingo. Bueno, y otro tema de conversaciones, ¿qué va a pasar? ¿Se va a repetir lo que ocurrió en las primarias o la gente ha cambiado su voto? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿quiénes mantendrán el voto? ¿Quiénes lo habrán cambiado? ¿Y qué pasará con aquellos que no fueron a votar en las primarias pero que ahora tienen la decisión de hacerlo? Ya tenemos el voto definido, sí. ¿Votó en las PASO? Sí, por supuesto. ¿Va a votar al mismo candidato o ha cambiado? Vamos a votar al mismo, sí, correcto. Vamos a acompañar a la política de Córdoba. ¿Qué lo lleva a definir el voto? ¿Qué aspectos? Pensar fundamentalmente en que acá en Córdoba se han hecho cosas muy buenas y trasladarlas a nivel nacional. ¿Fue fácil tal vez definir a quién votar el próximo domingo o no? Sí, está fácil. ¿Votó en las PASO? Sí. ¿Puede que tal vez cambie ese voto? Sí. Sí, lo voy a cambiar. ¿Quién lo llevó tal vez a tomar esta decisión? Bueno, es que necesitamos, según mi criterio, un cambio de dirección. ¿Votaste en las PASO? Sí. ¿Ese voto es el mismo o cambiaste? Es el mismo. ¿Y qué aspectos tenés en cuenta al momento de definir el voto? ¿La figura del candidato, las propuestas, el partido? Todo, pero también las propuestas es más interesante. ¿Es la primera vez que vas a votar? Sí, es la primera vez. ¿En la casa se habla del tema, se debate? Sí, se habla mucho, se habla mucho del tema, sí. Sí, realmente. ¿Todos piensan de igual modo o cada uno vota tal vez a un candidato diferente? La idea es ser independiente, que cada uno tenga su forma de pensar. Pienso que voy a ir. Sí que lo tengo definido. Sí, definido, sí. ¿Votó en las PASO? Sí. ¿Cambia el voto de las PASO con el del próximo domingo? Es muy posible. Sí, es muy posible. ¿Qué es lo que más le interesa a los partidos políticos, las plataformas, las propuestas que tienen? ¿Quién es el candidato a presidente de cada partido? Mucho de política no estoy muy enterada, pero lamentablemente creo que acá, si no nos ponemos todos de acuerdo, esto no camina más. Y definir sería en las condiciones que estamos y lo que proponen los candidatos. Ese es a quién voy a definir por las condiciones que ponen. El voto que elegí no me gusta para ahora. Al momento de votar, ¿qué aspectos toma en cuenta para definir su voto? ¿Quién es el candidato? ¿Las propuestas? ¿El partido al que pertenece? Las propuestas en primer lugar y después un poco el perfil del candidato. La propuesta puede estar buena, pero si uno no le tiene cierta confianza a la persona, al candidato, también se desvirtúa la propuesta. Por eso digo, es una decisión difícil que tenemos que tomar todos, ¿no? En un momento muy difícil también. ¿Quién lleva a definir el voto? ¿El candidato? ¿Las propuestas que tienen? ¿El partido al que pertenece? Mira, es tan difícil todo esto y dar una opinión, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo te tuviera que decir, no sé. Sí, me gustaría saber bien la propuesta. Pero, no sé, nadie me da, no me convencen las propuestas que tienen.